En la mañana de hoy en el Hospital Universitario Erasmomeo se cumplieron con las octavas Olimpiadas Deportivas. Alejandro Suárez Gallo es uno de los organizadores de este evento y se refirió un poco más al respecto. Participaron aproximadamente 730 colaboradores en las Olimpiadas Deportivas que se realizaron para esta vigencia que iniciaron desde el mes de agosto y que el día de hoy estamos realizando la premiación de los campeones, subcampeones de cada uno de los títulos individuales. Participaron fútbol, microfútbol masculino, microfútbol femenino, baloncesto mixto, bolas criollas, dominó, ajedrez, natación, pool por primera vez en las Olimpiadas también se vincularon como una de las alternativas que tenían los colaboradores para participar. Pero ¿cómo hacen ustedes teniendo tanto trabajo, tanto compromiso para sacar un tiempo para la parte recreativa? Esto hace parte del Plan de Bienestar e Incentivos Laborales. Es muy importante para nuestra institución en cabeza del doctor Tonino Bota que todos los colaboradores se puedan vincular a cualquiera de las alternativas que tiene el Plan de Bienestar e Incentivos Laborales. Las Olimpiadas son muy importantes en ese sentido porque aproximadamente un 45% de los colaboradores que tiene la institución participan en ellas. Entonces sacamos el tiempo no porque sea una jornada extralaboral, sino porque hace parte de nuestras actividades y son las indicaciones que nos da la Comisión Nacional del Servicio Civil. Bueno, me imagino que ya se estará organizando para el próximo año porque este año fueron espectaculares. Yo estuve cubriendo lo que fue el inicio de las Olimpiadas y fue algo espectacular. Sí señor, ya tenemos más o menos proyectado qué se va a realizar para el año entrante, cuáles disciplinas permanecen, cuáles otras se reincorporan y a partir de esa planeación el año entrante iniciaría nuevamente en julio. Bueno, muchas gracias Alejandro. Vale, con gusto.